¡Muy buenos días! ¿Qué es lo que sucede? Vamos a empezar inmediatamente con tu avance, Paolo. ...de auxiliar a los moradores porque llamaban constantemente al EQ911 sobre los impactos de bala que se escucharon. De lo que se sabe, sujetos llegaron en una lancha desde el estero salado, dispararon hacia varias viviendas en la isla Trinitaria. Hay detenidos, han incautado armas de fuego como fusiles, droga también hay incautada, como también se incautaron lanchas. Estén atentos a la información. Estamos pendientes entonces, Paolo. Muchas gracias. Y también queremos darle los buenos días a Bernarda y que nos ayude a sí mismo con su avance. Bernarda. ¿Qué tal, Valery? Muy buenos días. Cinco de la mañana, cincuenta y siete minutos. Y nosotros ya nos encontramos a esta hora del día aquí en los exteriores del hospital Coyaquil. Y es que justamente hace más de un año se anunció ya la primera fase de la externalización de farmacias. Y nosotros el día de hoy estaremos consultándole a la ciudadanía si realmente les están brindando el sistema de salud pública, pues las medicinas completas y de forma gratuita. O si ellos continúan pagando por medicamentos y comprándolos. Más adelante estaremos consultando. Regresamos a estudio. Y con ustedes en pocos minutos más. Ahora vamos a empezar con el desarrollo de la información que le hemos preparado para usted a manera de reportajes. Inmediatamente les contamos cuando son las cinco y cincuenta y siete de la mañana que la Policía Nacional liberó a un hombre que fue secuestrado en Durán, provincia del Guayas. Efectivamente, el ciudadano agradeció el accionar de las autoridades. Durante este rescate se detuvo a dos personas. Ocurrió a las dos y media de la tarde cuando un hombre que trabaja como taxista informal fue secuestrado. El hecho se dio cuando la víctima realizaba una carrera. Desde el terminal terrestre de Guayaquil partió con destino a Durán con dos pasajeros menores de edad. Durante el trayecto no hubo novedad. Sin embargo, al llegar a Durán, los menores le piden que avance una cuadra más hacia una casa. Y en ese tramo se ejecutó el secuestro. Es sometido por uno de los jóvenes. La menor de edad abandona el vehículo y en ese instante ingresan dos personas más, los cuales mediante golpes le someten al ciudadano y lo trasladan hasta un domicilio. Tras el hecho, la policía fue alertada y empezaron indagaciones que dieron resultados, pues oportunamente detectaron un domicilio en el que estaba la víctima. Y proceden a allanar un domicilio en el cual encuentran a la persona que estaba secuestrada. Pero durante el allanamiento no solo dieron con la víctima, sino también con dos secuestradores, que al precatarse de la presencia de la policía, huyen. Se inicia una persecución, pero finalmente fueron atrapados. Los aprendidos son Ángelo L. de 16 años de edad y Jan G. de 18 años de edad. Los detenidos no poseen antecedentes penales. El vehículo de la víctima también fue recuperado en el sector de Primavera 12 Durán. El ahora liberado fue puesto a buen recaudo. La persona se encuentra liberada, está con unos golpes producidos por los victimarios. Sin embargo, al momento se encuentra con nosotros, ha sido liberado, está bien de salud. El ahora liberado mostró su alivio al recuperar su libertad. Pensé que iban a hacer algo, de verdad. Pero gracias a Dios, cuando vi que escuché que era la Policía Nacional, le pedí gracias a Dios. Ya suman dos las personas que han sido liberadas en tres días por la policía. Y es que un ciudadano alemán también recuperó su libertad tras permanecer retenido contra su voluntad en el noroeste de Guayaquil. Esto luego de ser interceptado en la entrada de la 8. Sus captores pedían 100 mil dólares para liberarlo. ¡Oh, mi Dios! La del secuestro es una industria ya instituida en nuestro país. La policía ha podido determinar que una banda no opera sola, que opera bajo el paraguas de una gran, gran organización que está realizando su fechoría en todo el país. Mucho cuidado, mucha atención. Son las seis en punto de la mañana. Y les contamos ahora que anoche integrantes de una banda delictiva se enfrentaron con policías en la isla Trinitaria. Durante el ataque se logró detener a varios sujetos y se incautó droga. Nuestra compañera Política nos tiene todos los detalles desde el cuartel Modelo. Así que adelante, Paul, te escuchamos. Buen día. ¿Qué tal? Gracias, Valeria y Luis Antonio. Amigos televidentes, seis de la mañana en punto. Estamos acá en los exteriores de la comandancia porque se conoce que acá están los detenidos. ¿Qué pasó? El de ayer se registraron movimientos inusuales en la isla Trinitaria, específicamente a la altura de la cooperativa El Pedregal. Sí, en este sector, como lo pueden ver en las imágenes, se registró un ataque violento. De lo que se sabe, por aire y por tierra trabajaron los policías como también los militares. A este punto llegaron sujetos fuertemente armados en una lancha y dispararon en contra de sus rivales, una banda delictiva que opera en la isla Trinitaria. Dispararon por más de 50 ocasiones. Estos sujetos llegaron con fusiles y dispararon a estas personas. Ante esta alerta, porque ciudadanos llamaron al EQ911 por la novedad, porque estaban con miedo ante la cantidad de hispanos que escucharon, al punto llegaron agentes policiales. Supuestamente estos policías, los agentes que llegaron para de alguna forma tratar de ubicar a los criminales, fueron retirados por parte de estas bandas delictivas porque atacaron a los policías. Incluso en algunos videos se ve cuando los agentes dan de retro porque no podían llegar hasta el punto por el peligro que representaba. Ante esto, llamaron a más elementos policiales. Incluso acudieron militares en camiones para tratar de ubicar a estos atacantes que llegaron en una lancha desde la 25 y la G. Cruzaron prácticamente todo el estero salado hasta llegar a la isla Trinitaria y dispararon a sus rivales. De forma inmediata se montó un operativo, se conoce que por aire y por tierra, tratando de ubicar a estos sujetos que estaban incluso con fusiles. Finalmente se conoce que detuvieron a tres sujetos, incautaron aproximadamente 50 kilos de droga tras allanar una vivienda. También se conoce que han incautado armas de fuego y a su vez habrían incautado una lancha. La lancha que fue utilizada por este grupo delictivo para llegar por el estero salado y atacar a sus rivales. Se conoce que por más de tres horas trabajaron los militares, los policías y otros elementos de la Policía Nacional como grupos élites. Con la vitalidad de desarticular a toda la banda delictiva, pero solo capturaron a tres. Se conoce de forma extraoficial que los tres detenidos con todas las evidencias se encontrarían acá en el cuartel Modelo a la espera que sean presentados a los medios de comunicación mediante una rueda de prensa. El día de ayer los medios de comunicación tratamos de obtener la información por parte de las autoridades, por parte de los militares y de la Policía Nacional. Pero nos han dicho que hoy aproximadamente a las 10, de 10 de la mañana a 11 de la mañana se hará esta rueda de prensa dando a conocer todos los detalles sobre este enfrentamiento de los grupos delictivos con los militares y la policía. En la información a esta hora, Luis Antonio, Valery, son exactamente 6 de la mañana con 3 minutos. Compañeros, ustedes continúan. Correcto, Paul, muchas gracias por la información. Cuando son las 6 y 3 de la mañana les contamos ahora que las gasolineras han sido el blanco de la delincuencia en los últimos días, ya que son atacadas a toda hora. Sí, además del robo a una estación de combustible, exorcionadores colocaron un traco de dinamita porque los dueños del negocio se niegan a pagar la denominada vacuna. Imagínate que esa dinamita explote en solo cerca de uno de esos expendedores, la desgracia total. Veamos. Los robos a mano armada en las gasolineras no paran en varios sectores de Guayaquil. En la madrugada, en la Juan Tanca Marengo, en la Plaza Dañín, son visitados y en la vía Daule, en el sector de la calle Goslara. Este establecimiento es el más visitado, tanto así que el administrador se vio obligado a ya no dar el servicio, porque a más de llevarse el dinero de la venta del día, dejaron un taco de dinamita junto a la cisterna de gasolina. Y después del robo, no feliz con eso, vinieron y colocaron un taco de dinamita cerca del tanque de las bombas de combustible. Lo tiraron, o sea, lo fueron a encender. Gracias a Dios, por obra y gracias a Dios, se apagó, porque la mecha estaba quemada. Todo ha sido grabado. Cuando llegan en moto, se bajan y con actitud desafiante amenazan a los despachadores para que entreguen el dinero. Nada les importa si les ladre el perro cerca de las 3 de la tarde. Y estos antisociales, al no tener respuesta, de que quieren el dinero semanal o mensual, a las 10 con 27 minutos dejaron el sobre en cuyo escrito manifiestan lo que quieren bajo sus condiciones. Llegaron dos armados con buena arma, con una arma como la que cargan los policías, entonces uno se queda impresionado, uno no puede poner resistencia ni nada. Afecta muchísimo, amigo, afecta, porque ellos ya sufrieron otro atentado hace días. La delincuencia está donde sea, en cada momento, en cada rincón, donde usted está salvo para ningún lado. Los trabajadores se ven afectados porque se está pensando en cerrar definitivamente la estación. Lamentablemente pasarán a ser desempleados porque no se contentan con llevarse la venta del día. Los delincuentes quieren más y depositado, sin que la policía aún no los capture. 6 y 5 de la mañana, escuche bien, los comerciantes del mercado Montebello también están siendo extorsionados consuetudinariamente por los vacunadores. Por un lado agarran a unos, por otro lado salen 10 bandas más. Aquí más bien hay que preguntar qué sector nos ha sido afectado justamente por estos vacunadores, porque ya va ampliándose este mapa por toda la ciudad y es realmente preocupante. Hace pocos días, la Policía Nacional atrapó a varios antisociales que piden dinero bajo esta modalidad, pero habrían más delincuentes que estarían operando en esta zona. No hay límites para los sujetos que se dedican a la extorsión bajo la modalidad de vacunas. Y es que en el mercado de transferencias de víveres Montebello, desde la vendedora ambulante de refrescos hasta los mayoristas, son víctimas de este delito. Y claro que sí, da miedo. No, yo no tengo ganas de trabajar, la verdad. Pero tiene que ganarse el pan de cada día. Así toca. Con miedo sale. Exactamente que sí. Comentan el modus operandi que ejecutan aquí. Sí, estaban tomando fotos y escuché que habían venido a dejar unos panfletos, pero en sí... Entonces quiere decir que los delincuentes primero toman la fotografía local y luego le piden el dinero. Seguro, eso es lo que generalmente está pasando en la ciudad. Todos están temerosos por la presencia de estos grupos delictivos. Bueno, eso es lo que tiene que tomar asunto las autoridades que están presentes, pues, para ver cómo se hace esto, porque esto está demasiado ahorita. Está demasiado. Días atrás, miembros de la Policía Nacional lograron capturar a un grupo de extorsionadores al ingreso de Montebello. En delito flagrante los encontraron repartiendo panfletos. Sí, verdad, ya todos están cerrando, hasta la tienda, todo en todos los barrios. En el punto, como observamos, hay varias cámaras de seguridad, pero esto no detiene a los delincuentes, que buscan la forma de continuar viviendo a costa de los que trabajan honradamente. Es que es así, es por eso que ya muchos negocios lamentablemente han tenido que cerrar o están pensando en hacerlo, incluso gasolineras, porque dicen que esto no es una manera de vivir. No es justo que esta persona que todos los días se levanta muy temprano para trabajar honradamente, para conseguir el sustento de la manera que tiene que ser, trabajando, sudando, para poder conseguir este alimento para la familia. Y que vengan otros, sueltos de palabras, a dar panfletos y a decir, me pagas porque me pagas, o si no, asentan las consecuencias. Y parecería, señores, que esto no para, porque cada día que pasa dentro del mismo estilo del latrocinio con vacunas, se van generando otras nuevas formas. Cada una nos sorprende más que la otra. Pero aquí estamos, digamos dándole cara a este problema y esperamos una respuesta más contundente de la policía. Son las 6 y 8 de la mañana. Vamos a contarles ahora que un taxista resultó herido con quemaduras en sus brazos cuando abastecía de gas en una gasolinera ubicada en las calles Tunguragua y Gómez Rendón. Esto es en el centro de Guayaquil. Sí, efectivamente, centro sur. Y es que aparentemente, mientras el conductor hacía la carga de combustible, el vehículo presentó fallas y se produjo una llamarada. El despachador trató de auxiliar al chofer, quien también resultó herido, y posteriormente trasladado a un hospital. Al lugar llegaron paramédicos, quienes atendieron a las víctimas. Buena hora, un chofer muy responsable y humanitario se quedó a ayudar, porque por lo general uno sabe que cuando hay una chispa o una situación de riesgo con fuego en una gasolina, no tiene que seguir corriendo. Pero miren ustedes, hay gente buena en el mundo. Hace más de un año se anunció el plan de externalización de farmacias como una de las grandes soluciones para que los pacientes, los dolentes puedan obtener su medicina inmediatamente saliendo de la consulta. Efectivamente, eso es lo que se indicó. Y bueno, tuvo su demora, se atrasó durante varias semanas, pero ya se puso en marcha y es por eso que queremos darle seguimiento al tema. Y nuestro equipo de 24 horas está constatando si este plan se cumple en su totalidad en su primera fase. Bernarda Ceballos está en el hospital Guayaquil con toda la información. Adelante, Bernarda. ¿Qué tal, Valery? Muy buenos días. Efectivamente, 6 de la mañana, 14 minutos. Continuamos acá en los exteriores del hospital Guayaquil y es que como ustedes lo mencionaban, hace más de un año se anunció la primera fase de externalización de farmacias en el sistema de salud pública y ya nosotros nos encontramos averiguando si los pacientes adquieren las medicinas de forma gratuita, como debe ser o continúan ellos comprando los medicamentos. Entonces, vamos a consultarle a algunos de los ciudadanos que se encuentran aquí a la espera de ser atendidos. Muy buenos días. Si bien es cierto, coméntenos brevemente, por favor. ¿A ustedes aún continúan brindándoles las medicinas correspondientes en consulta externa de forma gratuita y completa o ustedes están comprándolas bajo su costo, no bajo su bolsillo? Buenos días. Pues, a veces sí nos entregan las medicinas aquí. Por otro lado, suelen darnos lo que es una hojita con un código para acercarnos a cualquier institución de lo que es la Cruz Azul o la Sana Sana. Pero realmente ahí dicen que no están en convenio con la institución, que no hay y que es preferible que uno los compre. ¿Y hace qué tiempo ustedes ya presentan ese inconveniente? Es decir, el inconveniente sobre todo que desde las farmacias que anteriormente tenían convenios, ahora dicen ya no tenerlo. ¿Ya? ¿Qué? Noviembre, noviembre. ¿Desde noviembre? Sí, desde noviembre del año pasado. ¿Y ustedes, por ejemplo, qué hacen en estos casos, no? ¿Compran la medicina o inclusive en algunas ocasiones dejan de tomar el medicamento? Pues, más que todo, toca comprarlo. Ajá. O sea, más que ella que está enferma, toca comprar las pastillas. Aunque sean caras o baratas, toca comprarlo. Por ejemplo, usted, ¿cuál es el presupuesto, no? Que debe quizás invertir en este medicamento cuando debería ser gratuito. La verdad es que eso depende de la farmacia que uno compra. Ajá. Porque a veces pasa. ¿Hasta cuándo ha llegado a, hasta qué monto, perdón, ha llegado a invertir? No podría decirle qué monto, pero sí es, es bien caro. Es bastante. ¿Indignada quizás también por parte, como paciente del sistema de salud pública? La verdad es que sí, porque uno espera que las medicinas sean gratis, por eso buscamos algo público. ¿Cuál es la enfermedad que quizás padece su familiar? Por ejemplo, ella tiene lo que son hipotiroidismo. Ajá. Las pastillas suelen ser baratas o caras según el porcentaje que le manden. Listo, muchísimas gracias por su testimonio y también por la entrevista. Vamos a continuar quizás dialogando con más ciudadanos. Muy buenos días. Si bien es cierto, nosotros ya nos encontramos, estamos en vivo. Coménteme brevemente, por favor. Al momento que usted viene a la consulta externa, ¿le están dando la medicina gratuita y completa como debería ser? ¿O la están quizás comprando usted bajo su costo, bajo su precio? No, cuando yo he venido me han dado todos los medicamentos. ¿Todos los medicamentos le han dado sin ningún problema? Ajá. ¿No ha tenido ningún inconveniente entonces? Listo, muchísimas gracias. Ahí pudimos quizás escuchar también que ciertos ciudadanos, pues, a ciertos ciudadanos sí les están dando el medicamento, mientras que a otros realmente no les están brindando el medicamento gratuito y completo como debe ser. Muy buenos días. Si bien es cierto, estamos en vivo ya a esta hora de la mañana. Coménteme brevemente, por favor. ¿A usted le continúan dando el medicamento de forma gratuita y completa o usted debe comprarlos? No, yo por primera vez vengo. Por primera vez viene a este centro de salud. Muchísimas gracias. Esa es realmente parte de los testimonios. Vamos a hacer una última consulta para ver cuál es la opinión. Muy buenos días. ¿Los medicamentos o usted los está comprando o se los están dando de forma gratuita y completa? Según, depende. Si hay medicamentos, le dan. Si no, vaya afuera. ¿Y usted los compra? ¿Qué más hay que hacer? Si el enfermo está... No espera. ¿Hasta cuánto, hasta qué monto ha tenido usted que gastar para poder comprar estos medicamentos? Cada frasquito así vale como 27 dólares y le mandan para tres meses. Imagínese, ya. Y la consulta no le dan tampoco así cada mes, le dan cada tres, cuatro meses. ¿Y qué podemos hacer? Y en estos casos, por ejemplo, ¿qué le dicen las farmacias que anteriormente quizás tenían farmacias privadas, que tenían convenio con el hospital, que ya no tienen convenio? Eso es mentira, la cargan tonteando a uno, vaya al hospital, que no, que vaya a la farmacia, va a la farmacia, que no, que regrese al hospital. Así porque yo he visto, a mí no me ha tocado, pero yo he visto. ¿Y termina gastando usted? Y termina igual comprando la medicina. Indignada quizás. Da es coraje, de verdad, que aquí el enfermo se muere, el que no tiene plata se muere. Más caro en muchas ocasiones que un sistema de salud privado. Exactamente, porque el que no tiene plata se muere. Listo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por su testimonio. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta estos momentos. Nosotros les recordamos un poco acerca de qué trata este plan, no justamente el plan Medicina Cerca. Recordemos que el objetivo de este plan era que los pacientes que acuden a la consulta externa luego de la atención médica reciban las indicaciones de sus medicamentos a través de una receta electrónica. Receta con la que podían acudir a la farmacia privada asignada y retirar atención de forma gratuita y completa las medicinas. Ya nosotros hemos escuchado que ciertos ciudadanos aseguran pues que sí le dan el medicamento, mientras que otros aseguran que ya no les están dando el medicamento o que sí se los dan es de forma intermitente. En ocasiones hay, en ocasiones no hay y ellos deben gastar su dinero. Esa es la información que les tenemos hasta estos momentos de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Regresamos a Estudio, buenos días. Buenos días, Bernarda. Es una pena que nada funciona al 100%. Tú lo estabas mencionando y tú has podido constatar de la mano de los mismos usuarios que ya están cansados de esa dinámica, ¿no? De que lamentablemente no pueden salir de una consulta externa con toda su funda con medicamentos que tienen que recibir por su dolencia, sino que tienen que ir de aquí para allá, esperando que un día si le den al decidente no le dan o si no tiene que comprarlo de su propio bolsillo, el cual no es el punto porque por algo, por algo van a un hospital público. Ahora, siempre se habla de estos mega eventos, del anuncio de los planes maravillosos y de todo lo bueno que podría darse, porque sí, en efecto es un buen plan en la teoría, pero en la práctica... Todo el mundo funciona, solo aquí en Ecuador no. En la práctica no se da, o a medias. Es penoso porque el tiempo de prueba ya debió haber pasado a los tres meses, pues ya hablamos para casi un año con este supuesto nuevo esquema. Y mire usted, no funciona, definitivamente no funciona. Son las 6 y 20 de la mañana. Vamos ahora a contarles que los moradores de varios sectores del noroeste de Guayaquil siguen denunciando el corte del servicio de energía eléctrica por horas. Sin tener respuestas por parte de Senel, más que la de que no consuman tanta energía. Efectivamente, es que los dueños de negocios han perdido sus productos y deben usar hasta velas, hasta que llegue la luz. Fuera de los aparatos que se han dañado por la ida tempestiva de la energía. Ni bien oscuro es en el sector de la perimetral. Entrada de la 52, cooperativa Colinas de la Florida, Horizontes del Guerrero y otras cooperativas más. La gente se preocupa porque no tienen energía y deben pasarla mal. Toda la noche y madrugada, que desde lo alto se ve que son más de 50 manzanas afectadas. No es una familia, no son dos, son aquí más de 50 manzanas que tienen este problema. No solamente aquí en Colina, arriba también en Horizontes del Fortín. Hay muchos sectores sin energía eléctrica. Nosotros estamos al día con la planilla, entonces exigimos, no pedimos de rodillas. Exigimos que nos vengan a solucionar este problema lo más pronto posible. Los negocios a pérdida, los productos descongelados y dañados. Incluso algunos locales ya cierran porque los propietarios no pueden trabajar. Por ejemplo, yo tengo mi negocio y ahorita no tengo que comprar nada. Yo vendo pescado, camarón, carne. Ya no puedo vender eso porque no tengo dónde meter. Tenemos dos días en energía. Ayer llegaron unas horas y volvió el corte. Se me han dañado productos, los helados ya están dañados, carne se ha dañado. Y qué decir para quienes usan el aire acondicionado. No pueden descansar por estar sofocados. Pero por la calor, ¿cómo más podríamos dormir? Tirar piso, el colchón al piso. Amas de colinas de la Florida, quienes viven en la cooperativa Mareugenia, junto a la Prosperina. También con el mismo problema. Y con la energía, la calor insoportable, entonces no podemos estar así. Es imposible eso de coger y tener el aire ni nada, ninguna cosa porque no hay luz. Los afectados en estos barrios populares esperan que Senel realice las inspecciones con los transformadores. Si la vida útil llegó a su final, deben proceder al cambio porque no están dispuestos a esperar que después de 17 horas regrese y de un momento a otro nuevamente se vaya. Ya son las 6 y 22 de la mañana. Escuche bien. Dos vacunadores fueron detenidos por la Policía Nacional esta madrugada en Montesinaí. Los agentes allanaron una vivienda del sector donde encontraron fusiles de juguete que eran utilizados por los afusionadores para amenazar a las víctimas. Lo cual nos da cuenta de que si hay un seguimiento por parte de la policía en frente a las denuncias. El problema es que son tantas las denuncias que hay que me imagino cuando es de escoger cuál seguir, más o menos como que tú, 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 esta. Paul Tutibén encuentra en el cuartel Modelo y tiene más información al respecto. ¿Qué tal, compañero? Correcto, gracias, compañeros. Buenos días nuevamente, 6 de la mañana con 23 minutos. El buen trabajo de la Policía Nacional hay que destacarlo y en esta ocasión, hace pocas horas, detuvieron a dos sujetos en Montesinaí, distrito Nueva Prosperina. Estamos en vivo, como lo pueden ver, estas son las personas detenidas por parte de los agentes de la Policía Nacional y se aplaude el trabajo. Denuncias de supuestos vacunadores conllevó o llevó a los oficiales con los militares a realizar un allanamiento en Montesinaí. Detuvieron a las dos personas, como también encontraron armas de fuego. Lo que llama la atención es que estas armas, que supuestamente serían fusiles de verdad, son falsas. Son de juguetes de lo que se conoce por parte de los análisis que ya se han realizado y parecen de verdad. Muy buenos días, oficial. Se aplaude el trabajo por parte de ustedes. ¿Son de mentira estas armas? Efectivamente, continuando con las labores investigativas y operativas del distrito Nueva Prosperina, se pudo obtener información de que se estaría recopilando este tipo de armas, las cuales a simple vista parecen de verdad originales. Pero efectivamente, como ya lo mencionó, ante un análisis nos podemos percatar de que son armas de aire comprimido. De igual forma, ante la sociedad causan un gran impacto. Por lo que, a pesar de que realizamos nuestros esfuerzos, existe la comercialización de este tipo de armamento, lo cual se está haciendo de fácil acceso para estos ciudadanos. En el interior del domicilio también se encontró un revólver calibre 38 con 12 cartuchos, por lo que se procede a la prevención de los ciudadanos. ¿Quiénes son los sujetos? Son dos ciudadanos que, presuntamente, en el sector de Montesinaí, específicamente en el sector de Las Palmas, estarían dedicando al delito de extorsión. Correcto. Y si un ciudadano ve a un sujeto con estas armas, a simple vista va a creer que son de verdad. Efectivamente. Aparte del revólver que se encontró, calibre 38, se encontró un arma tipo pistola, la cual también es de plástico, pero al visualizar los fusiles, los tipos fusiles que tenemos que se encontraron, obviamente, ante un ciudadano que no tiene el conocimiento de armas, causa gran impacto a la sociedad. ¿Son livianas? ¿No pesan mucho? La una es de peso mediano y la otra es liviana. Ok, gracias. ¿La unidad a la que ustedes representan? Somos de un grupo de investigaciones, que el cual estamos apoyando actualmente en el distrito de Nueva Prosperina, los cuales hemos venido de diferentes provincias al apoyo operativo. ¿Los detenidos tienen antecedentes? Un ciudadano tiene antecedentes, el otro no tiene antecedentes. ¿De alguna banda, de algún grupo? Se presume, se presumiría de que por el sector estarían operando el GDO de las Águilas. Ok, gracias oficial. Agradecemos, en este caso, el buen trabajo y la apertura que nos están dando a esta hora, seis de la mañana con 26 minutos. Compañeros, vean ustedes, amigos televidentes, se llega por denuncias de que supuestamente serían vacunadores tras allanar el inmueble que gira la toma. Quiero recalcar, parecen armas de verdad, parecen fusiles. Cualquier ciudadano que vea a un sujeto con estas armas van a creer que son fusiles, pero no. Son de plástico, son súper livianas estas armas, son fusiles de juguetes. Miren ustedes cómo ahora están actuando las bandas delictivas para amedrentar a los comerciantes, a las personas para robar, a los transeúntes. Si ven a un sujeto con esta arma, van a creer que es un fusil de verdad, pero no. Recalcamos, son de mentiras, son de plástico. Que las encuentran en cualquier juguetería y ahora las están usando para amedrentar a las víctimas. Seis de la mañana con 27 minutos, compañeros. Es la información desde el cuartel Modelo. Este operativo se ejecutó en el distrito Nueva Prosperina, sector noroeste de Guayaquil. Luis Antonio Valeri. Gracias, Faúl, por habernos contado al detalle la información que manejas el día de hoy. Nosotros seguimos informando. Nos vamos a otro sector. Y descubra la zona criminal de la Nava Prosperina, donde hay más de 30 casas utilizadas por mafias dedicadas al secuestro, robo de carros y votos y más delitos. Incluso en uno de los sectores de estas zonas de la ciudad, específicamente en la cooperativa San Ignacio, encontraron al ciudadano alemán que fue secuestrado días atrás. Este es un trabajo hecho en conjunto con la policía para descubrir finalmente cómo actúan las bandas. Esta es la denominada Cueva de Lampa. Ubicada en la cooperativa San Ignacio, en el distrito Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil. Un punto de difícil acceso donde están las más de 30 covachas, utilizadas por el crimen organizado. Todo un abandono de la autoridad municipal. Son espacios improvisados construidos por ellos mismos. Solo cuatro paredes sin división. Lo que pone en evidencia el modus operandi de la delincuencia. Aquí no hay nadie. Efectivamente, ustedes pueden ver las condiciones viales. No pueden pasar vehículos para acá. Difícilmente las motocicletas. Es por eso que es un sitio ideal para esconder vehículos o motocicletas que dejan estas casas abandonadas que se encuentran aquí en el sector. Dentro de esta casa abandonada encontraron al ciudadano alemán que fue secuestrado cerca de las 5 de la mañana aquí en el distrito Nueva Prosperina. Ustedes pueden observar las condiciones en las que se encuentra este lugar. Como esta casa abandonada, hay otras más ubicadas en este punto del noroeste de Guayaquil. Fue una intervención por parte de los agentes de la Policía Nacional que se encontraban haciendo patrullaje por esta zona, encontrando al ciudadano alemán. Lastimosamente estas personas, como tienen sistemas de alarma y de comunicación en todo este sector, mediante radios, creo que el momento en que nosotros nos da... ¿La policía se dieron cuenta? Y pudieron huir. Los captores de la víctima pedían 100 mil dólares a cambio de su liberación. En el lugar se observa además ropa de otras personas secuestradas. Repuestos de motos y carros. Y también las herramientas para desmantelarlos. Efectivamente, tenemos varias organizaciones delictivas que operan en este sector. No les puedo explicar específicamente cuál es la que está operando en este sector. Pero ellos son los que identifican estos sectores o los construyen y utilizan para estos hechos delictivos. Pueden ver en la puerta que justamente dice la mafia. Y al lado dice Cristo te ama. Exactamente. Son varios de estos sectores que nosotros constantemente estamos realizando, aprovechando el estado de excepción, ingresando y viendo que... Tratando de mantener la paz en este sector. La Policía Nacional en varias incursiones en estos serrenos han encontrado dos laboratorios donde se empaca la sustancia ilícita que luego es distribuida en diferentes puntos de Nueva Prosperina. También en una de estas cabañas se han hallado prendas similares a las que ellos utilizan, pero con las que se visten delincuentes para delinquir. Sí, efectivamente. En una casa de aquí que también incursionamos allá, encontramos cuatro motocicletas, tres robadas y encontramos uniformes de la policía en ese sector. Esto es una cueva para el delito. Exactamente, pero es por las condiciones que se prestan para que sea ideal para que se cometa el delito. Un sector de Guayaquil en completo abandono, donde no precisamente son invasores, sino delincuentes los que se han tomado este lugar. Por lo que el jefe del distrito Nueva Prosperina hace un llamado a las autoridades locales para que también se sumen a la lucha y tomen cartas en el asunto. Son varios los sectores que estamos tratando de recuperar, pero aquí se necesita no solo que la policía actúe, se necesita que las autoridades municipales, en este caso, realicen una mejor realidad de aquí, porque es casi imposible que un vehículo pueda ingresar a patrullar por este sector. Como este sector, hay otros más en el puerto principal que están siendo detectados por la Policía Nacional. La Policía Nacional También las personas a las que terminan secuestrando y las dejan en cautiverio, como bien mostraba la Policía Nacional y contaba cómo fue que encontraron a la persona que estuvo secuestrada en días pasados y que la pudieron liberar. Es realmente preocupante ver cómo esos sujetos están accionando. Exacto, tienen sus formas. Hay una operatividad insospechada, porque repito, cada día se especializan más, señores. Imagínense ustedes un caserío dedicado a la alcahuetería de ser el centro de acopio, podríamos decir, de sus fechorías. Bien, por la policía que está llegando más allá de lo imaginable y que sigan en esta onda. Necesitamos que sigan tumbando puertas, que sigan sometiendo a los delincuentes. Son las 6 y 33 de la mañana. Vamos a contarles ahora, amigos, que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha expresado su preocupación frente a la situación política que atraviesa el país. Sí, los obispos de la Iglesia Católica señalaron que mientras las autoridades se centran en el juicio político al presidente Lazo, Ecuador ha quedado al amparo de las mafias y el crimen. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana es clara, ven con preocupación y desconcierto la situación política del país. Señalan que a nadie parece importarle la vida del pueblo, que el país ha quedado al amparo de las mafias, mientras las autoridades están ocupadas en un espectáculo que ya no hace reír a nadie. Por supuesto, se refieren al juicio político del presidente Guillermo Lazo. Pedir a la Asamblea Nacional, a los actores políticos, un poco de cordura, más energía en la búsqueda de soluciones, y no en que estemos jugando con la norma constitucional para destituir a un presidente. E indican que hay actores de este barco a la deriva, como califican a la situación del país, que están acatando consignas de quienes olvidaron que Ecuador merece más de todos. Ellos se deben a sus mandantes y no a las consignas y a los dictámenes de falsos líderes en partidos políticos. Se habla incluso de una política marcada por el odio. El problema del país no es cambiar de presidente. El problema del país es luchar contra lo que está desangrando al país. Esas son las mafias, es el narcotráfico, es el desempleo. Ante esta situación han exhortado a las autoridades que fueron elegidas en las urnas a defender el orden constituido, el debido proceso y la seguridad jurídica. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana exhortó también a la función judicial, la Corte Constitucional y organismos de control a cumplir sus responsabilidades apegados a la ley, pero también exhortaron a los ciudadanos a levantar su voz. Que deben manifestarse y deben unirse a la construcción de un Ecuador que no esté basado en el odio, en la revancha. Finalmente consideran que es hora de un gran acuerdo nacional, pero este no es el único pronunciamiento ante la situación del país. El Comité Empresarial Ecuatoriano mostró su profunda preocupación por la inseguridad y la crisis política y manifestaron su respaldo a la institucionalidad y al orden democrático. Lamentaron que los esfuerzos de la Asamblea Nacional se concentran en el juicio político y demandaron a las autoridades dejar de confrontar y comprometerse a trabajar por la paz, estabilidad y desarrollo del país. Algunos postos de alumbrado público no han sido cambiados tras haber sido chocados por vehículos. Es decir, ocurre el accidente, ocurre la eventualidad y ahí queda a la espera de que en algún momento lo puedan cambiar. Esto es un verdadero problema para los conductores y los peatones, pues que ante la falta de iluminación, ante la falta de señalización, se complican en el paso por esa importante avenida. Alex Vargas se encuentra precisamente ahí y nos da detalles. Adelante compañero. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Luis Antonio, Valerie, a ustedes también, a Vales Televidentes, buenos días, 6 con 41 minutos. Ya estamos aquí. ¿Quién más dice, por favor, cómo así el descuido total? Esta maravillosa obra, como tú indicabas, Luis Antonio, veíamos también esas maravillosas imágenes desde lo alto con nuestras Thomas Drone. Una avenida donde muchos la utilizan, el saber de que conecta parte de lo que es el sur de la ciudad de Guayaquil con el norte. Imagínense ustedes, construida en el 2003, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué el descuido con muchas luminarias, el respectivo mantenimiento? Es verdad que muchos no controlan el límite de velocidad, lo irrespetan. ¿Por qué termina siendo así? Sí, queda esto totalmente olvidado, al menos en el recorrido que hemos hecho y atendiendo el clamor por parte de la ciudadanía, que quiere ver un Guayaquil bonito, distinto, agradable, razonable para decir yo vivo en el puerto principal, pero que esto luzca de esta manera. Miren ustedes, son cerca de 7 postes que están prácticamente así, al olvido. Y vamos a ir hasta Los Vergeles, ¿verdad? Y asimismo hasta otros puntos que conecta ya con el intercambiador de tráfico con la Francisco Orellana y Pascuales. ¿Por qué, si ha habido accidentes, no se ha canalizado el respectivo cambio de estos postes metálicos de alumbrado público? Por eso es que también, además de esto, no sirve para nada, ya en lo que respecta al Parque Samanes, avanzando hasta Guayacanes. Otros postes que están a un costado, tirados, como una basura de metal, que desde luego mancha la imagen de esta importante arteria vial, que sabemos que es la autopista terminal terrestre Pascuales, conocida también como la Avenida Narcisa de Jesús. Es una ruta de 10.5 kilómetros de longitud que conecta la parroquia Pascuales con la terminal terrestre de Guayaquil. Oigan, en horas pico, por sus carriles de servicio circulan aproximadamente 1.500 carros, y por sus carriles de velocidad 3.500 vehículos. Lo miren ustedes, y hemos reportado un sinnúmero de accidentes, pero noten ustedes por qué queda así esto. Y hay otro que lo vamos a mostrar, como indicábamos, ahí ya en lo que es Pascuales. Hay tres pernos que sostienen esta estructura metálica, y si de aquí a mañana un sismo, un movimiento, esto se pueda caer y pueda afectar algún vehículo que pueda estar circulando, algún peatón en lo que respecta allá en este tramo, donde sabemos que están uniformados del ATM, y dan el paso a los ciudadanos en esta arteria vial en el norte de Guayaquil. Note cómo luce esto, y desde luego atendiendo el clamor por parte de la ciudadanía, esto debe ser cambiado inmediatamente, y desde luego, aún no ha sido atendido el tramo que corresponde ya al ingreso al puente que conecta Guayaquil con Dowlen, es decir, ya al ingreso a La Joya. No hay luminarias, totalmente olvidado, desatendido, y ¿qué pasó? Esperemos al menos, antes de que la alcaldesa deje el sillón de Olmedo, deje esto atendido, y por supuesto los guayaquileños podamos disfrutar de una buena iluminación en este sector de la autopista Narcisa de Jesús. Luis Antonio Valerín, 6 con 45 minutos. Muchas gracias, Alex, por ese servicio informativo comunicativo de la comunidad. Estamos siempre pendientes de sus problemas, y usted sabe que puede contar siempre con nosotros. Vamos rápidamente a poner el teléfono en pantalla, el 099-480-0976. Envíenos preferiblemente un videíto o una toma en forma horizontal para tener una perspectiva clara de lo que está sucediendo. También preferiblemente el GPS e indicaciones que nos permitan llegar al punto inmediatamente para atender su denuncia. Y como siempre estamos atendiendo nuestros requerimientos que tiene la ciudadanía, también tocamos otro tema muy importante para ellos, porque el precio del pasaje a la transportación urbana ha sido motivo de diversas paralizaciones de este gremio, sin embargo la ciudadanía pues continúa quejándose del servicio que se ofrece. A pesar de los operativos, los conductores circulan a gran velocidad, esa es la premisa. Incluso se ha detectado que ellos mismos retiran las cámaras instaladas para no ser controlados, señores. Veamos. El aumento en el precio del pasaje de la transportación urbana ha sido la principal petición de este gremio y el motivo de múltiples paralizaciones. Sin embargo el servicio que se ofrece, bastante deficiente, no justifica dicha decisión. Fundamentalmente que la gestión, o sea la administración del sistema, necesita de un buen sistema de control. Y es que para mejorarlo se impartieron un sinnúmero de capacitaciones, se dispusieron hasta ordenanzas con sanciones, para tratar en algo de ordenar el servicio de transporte. Se retiraron de circulación buses que lucían obsoletos, se pintaron y se dispusieron nuevas unidades. Y constantes operativos. Pero al cabo de varias semanas, la situación regresa a ser la misma de siempre. Según la ATM, en lo que va de este año, se ha procedido a realizar 59 operativos, citando a 277 conductores, principalmente por no respetar los paraderos, circular con puertas abiertas y hacer cambios bruscos de carril. Unidad exclusivamente para ejercer el control solamente de estas unidades, un personal exclusivo que está monitoreando a todas estas rutas que circulan, a las 57 operadoras que circulan aquí en Guayaquil. Pero si uno se fija en las calles como Los Ríos o Rumichaca, zonas donde mayor flujo de unidades se observa, la gran mayoría circula con las puertas abiertas, haciendo carreras y dando paso a hechos delictivos, que ya hemos mencionado como asaltos a mano armada. Lo importante es que se mantenga el control y que se vea la presencia de los agentes en las... Más que todo en los sectores más concurrentes de personas, eso es lo que se trata de hacer. Mientras que el plan de colocar chips y cámaras a las 3.087 unidades a finales de 2022, también se dio paso y de forma paulatina. Se ha instalado hasta el momento en 1.200 unidades y estaría próximo a terminar en el mes de julio. Pero se ha detectado que serían los mismos choferes quienes desactivan estas cámaras para evitar ser controlados. De ahí que la mejora del servicio no radica únicamente en cambio de unidades o de más sanciones, sino en un cambio integral. Es un sistema de administración, uno el liderazgo institucional, que haya una persona que se ponga al frente y que realmente defina la ruta por la cual vamos, un equipo técnico que sea competente y una comunicación institucional, una interacción entre la autoridad y el usuario. Una nueva administración que tomará las riendas en los próximos días y que mencionó entraría en conversaciones sobre el aumento del pasaje. Ante la exigencia del gremio de la transportación, pero con ningún ofrecimiento por parte de ellos de mejorar. Realizamos el pronóstico del clima a esta hora de la mañana, 6 con 49 minutos, mientras vemos una imagen de la Narcisa de Jesús. Está de un lado, pues, en la zona de Samar, en el Samento, este verdor muy bonito que también lo describíamos hace pocos momentos. Y lo que también se mantiene es este cielo nublado que hay a esta hora de la mañana. Hay bastante tráfico también del lado, de hecho, ustedes de los carriles, hay bastante movimiento, pero va fluyendo, que eso es lo importante. Nublado, como lo decíamos, 26, la mínima, 31 grados, la máxima para este momento. Miren que la mínima es 26. Esto de aquí es un valor importante que ha destacado también la Dinami, y que es producto de esto, pues, que tenemos durante el día bastante calor en el puerto principal. Revisemos a continuación, entonces, los horarios de esta jornada, para que también usted esté al pendiente de lo que le va a ofrecer el clima durante el día de hoy. De 8 y 10 de la mañana continuará parcialmente nublado, temperatura 29 grados centígrados, ya que estará fluctuando durante este lapso. Luego de eso, vamos a ver qué pasa a partir de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Va a mantenerse de la misma forma, parcialmente nublado, pero la temperatura incrementa. Recuerde que esta es la temperatura bajo sombra. Luego de eso, también hay que aumentar la sensación térmica, que muchas veces termina siendo mucho mayor la temperatura que se siente. Vamos a ver qué pasa después de esto. Desde las 4 de la tarde a 7 de la noche, tormentas dispersas, 28 grados centígrados va a estar la temperatura que va a estar fluctuando durante este lapso, y la probabilidad de precipitaciones, 75%. Y para cerrar la jornada, atención, vamos a contarles que para el pronóstico del tiempo, de 8 a 10, se mantiene con tormentas dispersas, pero la probabilidad de precipitaciones baja al 40%. Y entre las altas temperaturas que se registran en Guayaquil, se ha incrementado la venta de aires acondicionadores y ventiladores. El equipo de 24 horas visitó la bahía para conocer lo más vendido en estos últimos días. Veamos. Estamos en pleno corazón de la bahía. Con tanto calor hemos venido acá al conocido pasaje Villa Mil para conocer si la gente se inclina para llevarse el ventilador o el split. Desde que la ola de calor está afectando a los guayaquileños, ¿quién más se ha endeudado con un aire acondicionado? Aquí viene a la bahía a comprarme un aire acondicionado porque no aguanto el calor. O con pocos dólares adquiere el ventilador, así sea el más barato. Estamos comprando un ventiladorcito para la calor nomás. ¿Ah? ¿A 23? A 23. ¿Y por qué no compró un split mejor? No, más barrito sí. Consultando con los vendedores, sorprende que los más vendidos son los split de 12.000 BTU. Claro que sí, gracias a Dios, con las altas temperaturas, la gente ha venido a buscar bastante sus split. En la semana se venden unos 12, 15 aires acondicionados, de todos los tamaños. ¿Cuál es el más payo de 12.000? El de 12. ¿Ya? El de 12. Y al menos los que tienen a la vista están por entregarse. ¿Cuánto ha vendido usted? De 15, 10, 15 aires. ¿Cuánto? En esta semana, pero ya porque la calor. Se espera que en esta semana los distribuidores lleguen con la mercadería porque la venta está mejor que nunca. El calor lo tienen a su favor. ¿Cuánto fue? Eh, la cantidad, es que he vendido dos cosas. ¿Ya? 580. ¡Es bueno! No era que un ventilador. En la bahía, la ciudadanía es quien más busca lo bonito, bueno y barato. Al no encontrar los aires, se inclinan por los ventiladores. Con tan solo 20 dólares ya puede llevar el más pequeño, práctico y fácil de llevar. Por la economía, ventiladores. ¿Ya? Sí. ¿Cuántos ventiladores ha vendido? Se venden unos 5 o 10 diarios. Así es el movimiento en Olmedo y Malecón, zona de los electrodomésticos. A lo rápido quieren llevar la mercadería si estén mal parqueados. La idea es llevar su aire, porque la ola de calor se mantiene. Hoy en nuestro segmento Brillan en el Mundo tendremos gastronomía ecuatoriana de la mano de un compatriota que tiene su propio restaurante de comida ecuatoriana en Londres. Y que se trata de un restaurante exitoso. Sí, es genial, porque ha trabajado con figuras de la cocina internacional como Gordon Ramsay. Peche Pesantes, nos cuenta esta historia. Gracias compañeros. Hoy en Brillan en el Mundo nos vamos hasta Inglaterra, donde el chef lojano Jorge Pacheco con su restaurante, el Inca Plebeyo, eleva la comida ecuatoriana a la alta cocina. Conózcalo. Con una trayectoria gastronómica de 22 años, el lojano Jorge Pacheco brilla en Londres, capital de Inglaterra. Él afirma que su pasión por la cocina nació de la necesidad de un trabajo cuando llegó a Inglaterra a los 20 años. Trabajó en varios restaurantes donde lo capacitaron en distintas áreas, enamorándose así de la cocina y aplicando a distintos restaurantes como uno del reconocido chef internacional Gordon Ramsay, donde trabajó durante un año. Luego voy a trabajar también en un restaurante que se llama The Arts Club, donde son miembros de Hollywood. Estuve hablando con Arnold Schwarzenegger, tuve la oportunidad también de servirle a Sylvester Stallone. Y ahora en Londres tiene su propio restaurante, el Inca Plebeyo. Hola amigos de Teleamazonas, bienvenidos al restaurante del Inca Plebeyo en el norte de Londres. Venga, les muestro lo que tenemos. Tenemos sombreros, las guitarras, sombreros de diferentes lugares de Ecuador. Tenemos los marteles, utilizamos algo bien típico de Ecuador. El concepto que yo tengo es una fusión de sabores, por ejemplo lo que es costa y sierra, lo mezclamos los dos platos y hacemos uno. Lo que es oriente y costa, hacemos otro. Por su excelencia gastronómica, ha obtenido múltiples reconocimientos como el mejor restaurante ecuatoriano en Londres, otorgado por los premios internacionales Dining Awards. Salimos también en la guía de Good Food Guide, un libro que sale una vez al año con los 100 mejores restaurantes del Reino Unido. Uno de los platos estrella del restaurante es el hornado. Lleva yapingacho, plátano frito, la carne del cerdo que está cocinada por 18 horas, mote y el curtido. Espero algún día poder contar con ustedes, que nosotros aquí en Londres. Seguramente a muchos se les abrió el apetito, que se vengan muchos más reconocimientos para Jorge y su restaurante, que le da visibilidad a nuestra gastronomía y por ende a nuestras raíces. Nos vemos amigos en una próxima ocasión, aquí en Brillan en el Mundo. Ustedes compañeros tienen más noticias. Muchas gracias Meche, muy gratificante conocer esta historia. Nos embulle de buena vibra, buena energía e ímpetu para conquistar nuestros sueños acá también en nuestra tierra. Siempre dando ejemplo en el exterior y siempre triunfando. Queremos conocer más de estas historias. Con esto de aquí nos estamos despediendo. Amigos, que tengan un buen día. Recuerden que vienen más noticias de la mano de Milton Pérez. Gracias por ver el video.